Chicholoj de pie, van a cantar con todo el corazón hermanos Te alabamos oh Dios, te bendecimos Te alabamos oh Dios, te bendecimos Oh Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Oh Señor, queremos cantar las grandezas de mi amor Oh Señor, te damos gracias Por la vida, la tierra y el sol Oh Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias Padre, mi vida es tu vida Tus manos amasan mi barro Mi alma es tu aliento divino Oh Señor, tu sonrisa en mis ojos está Gracias oh Dios, gracias amado Por la vida, la tierra y el sol Oh Señor, queremos cantar las grandezas de mi amor Cargarán las grandezas de tu amor Oh Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias Padre Gracias Padre, tu guía a mis pasos Tú eres la luz y el camino Con luz y hacia ti, mi destino Conduce hacia ti, mi destino Como llevas los míos del mar Así te cantamos, amado Así te cantamos Música 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 Amén hermanos Vamos a cantar esta alabanza Van a cantar con todo el corazón hermanos Son cantos conocidos Yo creo que es un dirba chavo hermanos Van a cantar esta alabanza hermanos Oh Dios amamos tu presencia Te glorificamos Te cantamos Gracias Van a cantar hermanos Amados hermanos El Espíritu Santo nos asabra Prepárate mi hermano Para irme a mi Señor Amados hermanos El Espíritu Santo nos asabra Prepárate mi hermana Para irme a mi Señor Ya muy pronto llegue el día Sonarán las rumbes Edad Edad Para levantar su pueblo Y así nos dice Edad 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 Y hermanos y hermanos, preparemos para la venida del Señor, te adoramos, así que cantamos. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos da a hablar. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos da. 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 Amén hermanos Amén Aleluya Te cantamos Levanto mi mano Para agradecerme Lo bueno que has sido conmigo Amén Bendito Lo bueno que has sido conmigo Bendito Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Bendito 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 Hacia esta mano, noche de frío, así te cantamos, así lo cantamos yo. Hacia esta mano, gracias por tus bendiciones en esta familia. Hacia esta mano, levanto mi ciudad. Hacia esta mano, gracias por tus bendiciones en esta familia. Hacia esta mano, levanto mi ciudad. Hacia esta mano, gracias por tus bendiciones. Hacia esta mano, gracias por tus bendiciones. Gracias Jesús, por ayudarme. Gracias. 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 Aleluya. Gracias. Gracias. Señor. Solamente de esta forma. Oh. Queridos hermanos. Cada uno que estamos en este lugar. No traemos cosas materiales. Nada más la alabanza que Jarela pues compartir con la familia. Y el salmista David nos hace recordar en el salmo 136. Gracias. Porque Él es bueno. Su amor es eterno. Su misericordia perdura para siempre. Queridos hermanos. El Señor todos los días nos bendice de una forma muy especial. Que cuenta. Que en vez de que salga el sol. Pues. No creo queridos hermanos. El Señor hizo perfectamente todas las cosas. Y es por eso esta alabanza. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. Donde quiera que yo voy el conmigo siempre va. El deber de nosotros como cristianos todos los días. Es darle gracias al Señor. Muchas veces como seres humanos. Sin decirle al Señor. Gracias por este día. Tan siquiera queridos hermanos. Gracias por este día. Es lo más importante. Cantamos este bonito canto. Cantos muy conocidos. Todos de pie. Todos de pie. Y le cantamos al Rey de Reyes. Señor de señores. Usa tus palmas hermanos. Le cantamos con gozo en esta tarde. Aleluya. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. Oiga lo que dice. Donde quiera que yo voy el conmigo siempre va. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. Donde quiera que yo voy el conmigo siempre va. Canta conmigo el coro. Canta conmigo el coro. Y cuando se oculta el sol. Dale gracias al Salvador. Por la vida que te ha prestado Dale gracias al Salvador Una vez más Y cuando se oculta el sol Demos gracias al Salvador Por la vida que nos ha prestado Demos gracias al Salvador En la palabra del Señor nos dicen Demos gracias al Señor porque Él es bueno Su amor es eterno, su misericordia perdura para siempre Gracias Señor Aleluya Una vez más usa su voz conmigo En los negocios de mi rey me conviene siempre estar Donde querá que yo voy Él conmigo siempre va En los negocios de mi rey me conviene siempre estar Donde querá que yo voy Él conmigo siempre va Canta conmigo el coro Y cuando se oculta el sol Dele gracias al Salvador Oiga lo que dice Por la vida que te ha prestado Dele gracias al Salvador La última vez Y cuando se oculta el sol Y cuando se oculta el sol Demos gracias al Salvador Por la vida que nos ha prestado Por la vida que nos ha prestado Por la vida que nos ha prestado Para ti es la honra Para ti es la gloria Tú eres el merecedor de toda honra De toda gloria Señor Gracias ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fuentes aplausos al Rey de Reyes Y señores, señores, queridos hermanos Estas fueron las alabanzas Que le hemos cantado al Rey de Reyes Y yo creo que el Señor le agrada Queridos hermanos Pues este es el fruto de nuestros labios Que nosotros le podemos dar al Señor Es lo poco que le damos Queridos hermanos El Señor nos ha bendecido De una manera muy especial Si nosotros empezáramos a contar Las bendiciones del Señor Yo creo que no podemos contarlo Principalmente algo que nosotros No podemos comprar con el dinero Por más que tengamos una buena cantidad Queridos hermanos La vida y la salud No podemos comprarle al Señor Queridos hermanos El aire que respiramos No sé si a veces Que a cuenta Oh, che, queridos hermanos Sin el aire Nosotros no podemos sobrevivir Queridos hermanos ¿Y dónde viene eso? ¿Dónde compramos eso? ¿Será que hay alguien de nosotros Que llega al mercado A comprar 10 quetzales de aire O llega a una farmacia? No hay, queridos hermanos El Señor nos da gratuitamente Y es por eso nosotros luchamos Luchamos, batallamos Para darle lo mejor al Señor Para darle lo mejor de nosotros Porque Él es un Dios Que merece toda honra Y toda gloria Que, oh, che, oh, chum, na Queridos hermanos No merecemos nada El Señor es quien da todo Y Él merece toda honra Toda gloria Fuerte los aplausos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores En esta tarde muy especial Gracias por este espacio Tiempo Bueno Ya queréis, pues Una alabanza Para nuestra madre Que es la Virgen María Queridos hermanos Su Virgen, mamá Queridos hermanos Tenemos una madre Que se llama María Que es la madre de Jesús Y por supuesto Como católicos Queridos hermanos Es nuestra madre ¿Cómo se llama nuestra madre, hermanos? Una vez más ¿Cómo se llama nuestra madre? A cantar una alabanza Para nuestra madre En esta tarde Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo A cantar con todo nuestro corazón Todos de pie, todos de pie Aplaudan con gozo En esta tarde Aplaudan con gozo Te cantamos a nuestra madre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús ¡Vamos! Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Una vez más Cantándole a nuestra madre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecador y Dios ¡Vamos! Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Vamos a ver los católicos Levanten su mano conmigo Todos los católicos Que están en esta tarde Arriba en la mano Aplaudiendo con gozo Tenemos una madre Que se llama María Y es por eso Hoy le cantamos Con todo nuestro corazón Yo quisiera escuchar la voz De ustedes Queridos hermanos Si de verdad Somos católicos Sabemos esta alabanza Queridos hermanos Hemos venido Con un propósito De cantarle al Señor No hemos venido Con otro motivo La familia Nos invitaron Y nosotros Estamos acá Para cantarle Al Señor Cantando este canto Dios te salve María Cuáspita de chaval Ven a utilizar Y vos Jujan esta tarde Queridos hermanos La cantar Dios te salve María Bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Cantando Santa María Wow Que bendición Queridos hermanos Inquintake Juntir Tiene que cantar Y así se tiene que ser Queridos hermanos Así tiene que ser Porque ya entre un ratito Vamos a ir a disfrutar De una cena muy especial Pero antes de eso Tenemos que ganarlo todavía Tenemos que cantar fuerte Diciendo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Diciendo con todo nuestro corazón En esta tarde Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Una vez más Ahora Ahora cantando Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Eso que bonito Y esto es Nueva Alianza Hoy saludando a nuestra madre La Virgen María Desde San Andrés Hasta Baja Hoy de los hermanos acá Desde Paco A Kemala Aleluya Gloria a Dios Fuertes aplausos A nuestra madre Que es la Santísima María Queridos hermanos Van a cantar hermanos Con todo el corazón Así le cantamos Aleluya Cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no, pasará No, no, pasará No, no, pasará No, no, pasará Cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no, 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 pasará Cielo y la tierra pasará Gracias Padre Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Te alabamos Señor Aleluya Te van a cantar hermano Cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no, pasará No, no, pasará No, no pasará, no, no pasará Gracias, Madre, gracias Tú Gracias, Espíritu Santo, Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo, Dios Ya la vamos a reír, te bendecimos Te cantamos Gracias, Gracias Amén, hermanos Fuertes, aplausos, hermanos Gracias, Padre Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Que amor tan grande Amén, monstruo Cristo Fuertes, aplausos, llengan a Dios Va a encantar esta alabanza Bendito Dios Amén, monstruo Cristo Que amor tan grande Amén, monstruo Cristo Mi ser, llame a cantar hermano Que amor tan grande Vos tu Cristo en el tealvario Que por tu sangre La voz Ahora canto Gloria a Dios Aleluya De un día En el cielo 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 Mi alma volará, 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 como el ladrón en la noche. Así será, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Música Jesús viene en las nubes, su iglesia levantará, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Música Música Amén hermanos Música 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 Una vez más, y con Jesús y María Saludos cordiales a nuestro hermano Elmer Bendiciones a nuestro hermano Que hoy predicó también en esta noche Bendiciones desde Chichicastenango Dios bendiga a nuestro hermano Seguir adelante en los caminos y el Señor A la Junta Parroquial, a la Junta Directiva Bendiciones Gloria al Señor, fuertes los aplausos Queridos hermanos, fuertes los aplausos al Rey de Reyes Muchas gracias a la familia por la invitación hacia el ministerio Con todo nuestro corazón estuvimos en este lugar Queridos hermanos, si el Señor nos permite seguramente Queridos hermanos, que el Señor quiso merecer Fuertes aplausos al Rey de Reyes Y señores, señores, en esta noche El tiempo, Ruk Rekashla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video